Tantos sueños compartidos Tanto amor hubo en tu pie Mil caricias postergadas Y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí Reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? ¿Dónde quedó el ayer? Tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré Tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré 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 Y no me importan los momentos Tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré 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 No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré